Gracias, buenas tardes Jackie, buenas tardes Honduras, qué gusto saludarles. Son más Jackie de 150 asesinatos perpetrados en contra de mujeres. Lo lamentable, más del 95% de todos estos hechos en la impunidad. Escuchemos de inmediato a Cristina Alvarado, ella es secretaria del Movimiento de Mujeres. Visitación Padilla. Pues las cifras son escalofriantes y estamos acercándonos a 150 femicidios en 2024. Y esto ocurre porque en principio creo que las estrategias de seguridad no contemplan las complejidades de las violencias en la vida de las mujeres. Esta fenomenología como se viene transformando a lo largo de los años y no se entiende que al final el cuerpo de las mujeres, la vida de las mujeres es instrumentalizada en estos juegos de poder. Y ese ejercicio de violencia, ese ejercicio de poder que se gesta en los hogares hondureños, pero además en el ámbito público, donde hay una normalización de estas violencias por parte de la sociedad, que justifica, tolera y es más, hasta aprueba este tipo de violencias, hace que las mujeres queden en la total indefensión. Y que la respuesta que la institucionalidad está proporcionando deja mucho que desear cuando estas violencias no se analizan desde una perspectiva estructural, donde vemos que no se atiende la parte preventiva y mucho menos se castiga a los agresores de mujeres con leyes blandas, con un código penal que, lejos de castigar, redujo las penas en todo lo que tiene que ver en ese capítulo sobre la vida de las mujeres. Escuchábamos a Cristina, a Cristina Alvarado, ella es o pertenece al movimiento de mujeres visitación Padilla, para endurecer las penas, reformas al código penal y que se apliquen castigos ejemplares a todos estos agresores de mujeres que le quitan la vida, en muchos casos sin ningún motivo, a las féminas. Así las cosas en materia de inseguridad en contra de mujeres. Ya aquí de momento, contigo.